En el Comité de las Regiones vamos hoy a culminar un trabajo que empezó hace ya ocho meses cuando Castilla y León recibe el encargo de elaborar un dictamen que la propia comunidad había tenido la iniciativa de solicitar en torno a las respuestas de la Unión Europea frente a los problemas, a los desafíos, a los retos demográficos. Yo quiero en primer lugar relacionar lo que hoy va a ocurrir aquí, el debate y previsible aprobación de este dictamen del que Castilla y León ha sido la ponente con nuestros compromisos en el momento de la investidura hace ahora doce meses. En aquel momento, analizando los datos que durante el último año se han confirmado son datos negativos de evolución demográfica en la comunidad, anunciábamos el reforzamiento y la revisión de nuestras políticas internas de comunidad en torno a este problema, la actualización con el apoyo de los distintos grupos parlamentarios de nuestra agenda para la población, pero también insistíamos en que este era un problema compartido con una buena parte de las comunidades autónomas españolas. Pensemos que España, como consecuencia de la crisis económica, lleva ya tres años perdiendo población y también con un buen número de regiones, por cierto, entre ellas algunas de las más ricas de la Unión Europea. Y por lo tanto, lo que nos planteamos en aquel momento, hace ahora doce meses, es reforzar nuestra colaboración con las comunidades autónomas españolas que sufrían más directamente este problema y desde luego dirigirnos a las autoridades españolas, pero también a las autoridades europeas con distintas iniciativas para que colaboraran con los poderes locales y con los poderes regionales a través de respuestas del Estado y de respuestas de la Unión Europea a este grave problema. Se está avanzando en el contexto español y en este sentido, y directamente vinculado a lo que comienza a ser ya la toma de posiciones de las comunidades autónomas respecto a la futura reforma, esperemos que inmediata y urgente, del modelo de financiación autonómica, hay iniciativas, nosotros mismos las consensuamos con los grupos parlamentarios de Castilla y León, pero por ejemplo existe una de los últimos días, se ha reunido en Galicia, como sabéis, el foro de comunidades autónomas contra los desafíos demográficos donde el presidente Feijóo ha planteado la opción que vamos a defender ocho comunidades autónomas que constituimos ese foro de crear dentro del modelo de financiación autonómica un fondo de cohesión demográfico que precisamente refuerce y atienda algunos de los efectos más perniciosos que esta evolución demográfica negativa tiene en nuestras propias comunidades. Y en el ámbito europeo nosotros asumimos esta iniciativa, esta bandera, que hoy nos trae de nuevo al Comité de las Regiones de Europa, vuelvo a decir, para la presentación ante el Pleno, tanto del dictamen definitivo como, en su caso, su aprobación. Y por lo que conocemos, aunque vamos a debatir 62 enmiendas, los grupos mayoritarios, el socialista y el popular, pues van a aprobar tanto el fondo como la forma de este dictamen. Refiriéndome al dictamen y recordándoles, en el mismo, en primer lugar, hacemos un examen de cuáles son los datos de situación en virtud de los cuales este es un problema europeo. Yo lo he definido como uno de esos graves y grandes problemas silenciosos de la Unión Europea, frente a los cuales las instituciones de la Unión no pueden permanecer de espaldas, no pueden permanecer impasibles. Bueno, pensemos que hoy ya Europa es el continente más envejecido de todo el planeta. Pensemos que en el último año, 12 de las naciones de la Unión Europea han perdido población. Pensemos que esos datos son todavía más inquietantes y peores en la perspectiva del año 2050-2060, donde vamos a pasar de una relación actual de cuatro personas en edad de trabajar por cada 65, por cada mayor de 65 años, a dos personas en edad de trabajar por cada mayor de 65 años. Pensemos en una perspectiva donde la mayor parte de los países de la Unión van a estar perdiendo población. Hablamos de un envejecimiento clarísimo de la población europea. En segundo lugar, el dictamen analiza cuáles son las políticas, cuáles son las iniciativas, cuáles son las medidas que frente a este grave problema estamos adoptando las regiones y los poderes locales en el conjunto de Europa. Y ahí se van a desgranar todas y cada una. Se han incluido, por supuesto, las desarrolladas desde Castilla y León, pero también se va a poner de manifiesto la necesidad de dotarnos de políticas más fuertes, desde los Estados y también desde la propia Unión Europea. En el bien entendido, además, de que estamos hablando no solo de un problema de envejecimiento de población, estamos también hablando de una distribución desequilibrada de la población en el territorio, que hoy determina ya en Europa la existencia de zonas urbanas sobrepobladas y de amplísimas zonas, especialmente rurales, donde estamos hablando casi casi del horizonte de desertización. En tercer lugar, vamos a analizar cuáles son las respuestas actuales de la Unión Europea. Y nosotros criticamos esas respuestas entendiendo, en primer lugar, que son parciales, esto es, que solo contemplan las acciones relacionadas con el fenómeno del envejecimiento, pero que dejan a un lado todas las que se refieren a la baja natalidad, a la ausencia de jóvenes, a las políticas migratorias, a los desequilibrios territoriales a los cuales he hecho referencia. Y no solamente son parciales, sino que también carecen de una urdimbre o coordinación o integración, en la medida en que hay importantísimas políticas de la Unión Europea que no tienen una perspectiva del problema demográfico dentro de sus propios objetivos. Y estos tres ejes primeros nos llevan al contenido esencial del dictamen que hoy vamos a aprobar, y que se refiere a la política que en materia demográfica deben adoptar las instituciones europeas y debe estar respaldada por los presupuestos europeos y por los distintos fondos de la Unión Europea. Nosotros queremos una política demográfica de la Unión Europea mucho más amplia, que contemple todas las consecuencias o, por decir, todos los factores que están contribuyendo al problema demográfico de Europa. Hablamos del envejecimiento, por supuesto, pero hablamos de la baja natalidad, hablamos del éxodo de los jóvenes, hablamos de los problemas de la integración de los inmigrantes, hablamos de la falta de equilibrio entre amplias zonas de la propia comunidad autónoma. En segundo lugar, pedimos una política coordinada, y en ese sentido nos sumamos a lo que el propio Parlamento Europeo exigió en su resolución de 9 de septiembre del pasado año 2015, que es la existencia de una estrategia europea frente a los desafíos demográficos. Europa no puede esperar más para dotarse de ese instrumento de planificación estratégico y que desarrolle todas sus consecuencias en todas sus políticas. Porque en tercer lugar, entendemos que debe ser también una política que integre, una política en la que estén presentes todas las líneas políticas de la Unión Europea. Por supuesto, la política de cohesión, porque estamos hablando de problemas de cohesión social y de cohesión territorial como consecuencia de los retos demográficos. Estamos hablando de la PAC, que es una política fundamental en relación con la principal actividad que en el medio rural, que sufre más los problemas de despoblación, bien lo sabemos en Castilla y León está teniendo, pero estamos hablando también de integrar todas las iniciativas y todas las políticas relacionadas con los jóvenes, relacionadas con las familias, relacionadas con la atracción de inmigrantes, relacionadas con la atención de personas mayores, relacionadas con la movilidad, con el transporte, con las tecnologías de la información y de la comunicación, en definitiva, todas las políticas. Y esto es lo que venimos exigiendo, que esa perspectiva esté presente en todas las políticas, que se contemplen los presupuestos europeos como una estrategia, que en la propia agenda de actividad de la Unión Europea, la estrategia Europa 2020 o la agenda del semestre, se tenga en cuenta, que la Unión Europea, todas sus instituciones, se doten de elementos de análisis, de estudio. En este sentido, va a coincidir nuestro dictamen con la presencia de la Secretaría General de la OCDE y vamos a agradecer a la OCDE el que, precisamente así se recoge en el dictamen, esté aportando datos, avances, análisis, que son muy importantes para posteriormente tomar las decisiones necesarias. Es preciso que se aclare a qué se refiere el artículo 174 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, cuando habla de esas desventajas graves y permanentes en materia demográfica, porque yo creo que ahí estará la clave de algunas de las medidas que haya que tomar y, por lo tanto, lo que creemos de verdad que ha llegado el momento de que la Unión Europea sea consciente de que este es un grave problema, de que este no es un problema aislado de las regiones que lo padecen, de que este no es un problema aislado de los países que ya lo están padeciendo en la pérdida de población, sino que a medio plazo este es un problema grave, un problema estructural de la Unión Europea. Ya para finalizar esta pequeña conferencia de disertación, les diré, desde la Junta hemos pretendido desde el primer momento que este fuera un dictamen, a su vez, integrador, que se enriqueciera con las aportaciones de todos los que podían aportar cosas importantes a este problema, a esta visión del problema y a este conjunto de políticas. Y en este sentido yo quiero recordarles que hemos trabajado con instituciones de la propia Unión Europea, nos hemos coordinado y hemos trabajado con las Direcciones Generales de Empleo y Desarrollo Regional de la propia Comisión Europea. Hemos trabajado con una red europea de regiones con desafíos demográficos en la que tenemos presencia, participamos, incluso la estamos nosotros impulsando. Como les he indicado anteriormente, hemos trabajado también y el contenido del dictamen tiene básicamente su origen en esa puesta en común con el foro de las Comunidades Autónomas Españolas con desafíos demográficos. Y bueno, hemos trabajado ya, ustedes nos han acompañado en algunos de esos pasos, en la Comisión SEDEC, en la Comisión de Políticas Sociales, donde yo creo que sí que dimos un ejemplo que hoy queremos ya finalizar, que es el de la incorporación de las aportaciones vía enmienda presentadas por las distintas regiones. Me estoy refiriendo a la incorporación de muchas de esas enmiendas y también a través de las llamadas enmiendas del ponente de la incorporación de muchas propuestas que han venido a enriquecer este texto, en el que vuelvo a decir, con esto termino, refiriéndome al principio, damos un paso adelante en el cumplimiento de un compromiso que es abordar, desde el punto de vista de las competencias estatales y de las competencias de la Unión Europea, un problema que nos sigue afectando y un problema que evidentemente en el último año ha vuelto a tener una evolución negativa en el caso concreto de Castilla y León.